Buenas noches, la perra del base, ¿cómo están? La perra de la Patagonia Muchas gracias por recibirnos Somos los Buscados Vivos Y hacemos Rotten Roll A menos no quiero, ¿dónde están? La perra de la Patagonia Muchas gracias por recibirnos Las notas que te provocan Será posible chutar al destino ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Vamos a escuchar!